Sí, en un primer momento lo que se ha viralizado es una persona a caballo disparando contra una mujer cuando la mujer también lo filma porque había un inconveniente previo también con el hijo de esa mujer que lo filmó que después realizó la denuncia. Se hizo una investigación respecto a ese hecho, se realizó una serie de allanamientos y a nuestro entender se comprueba la autoría de esta persona con respecto a los disparos contra esta mujer. Se encontró hasta el equino donde andaba este hombre que realizaba los disparos. Eso es por un lado, este hombre tiene 27 años, está identificado y sucede que también en el mes de agosto hubo otro hecho en San Lorenzo y Gobernador Cresto, hay dos personas, uno armado, le robaron, es un robo calificado por el uso de armas de fuego, le robaron la moto y el celular a una mujer también en mediaciones de ese lugar. Se estaba realizando una investigación y se llega también a que se le endilga también la supuesta autoría de ese hecho a esta misma persona. Se vuelven a hacer otra serie de allanamientos y en otros domicilios también para lograr encontrar los elementos que fueron sustraídos y algunos otros elementos que hagan suponer la autoría de esta persona. se hacen unos allanamientos y en este caso sí, se encuentra el arma, mejor dicho, un arma de fuego, un revólver, y otros elementos que también hacen a llegar a esclarecer y endilgarle la autoría de ese hecho a esta persona también. El fiscal dispone que esta persona quede aprendida, está alojado en Alcaidía por la tenencia del arma de fuego, o sea, la tenencia ilegal de un arma de fuego. Veremos cuál es la imputación que van a hacer, tanto por el hecho del mes de agosto como por el hecho que se ha viralizado en las redes sociales y el video que la misma denunciante lo filmó. Pero hoy está detenido por la tenencia del arma de fuego, pero veremos cuál es la imputación con respecto a los dos delitos que a nuestro entender y a mi entender estarían vinculados con esta persona. ¿El arma secuestrada sería la utilizada en ambos hechos, tanto el de agosto en este robo como el que hizo, utilizó para disparar a estas mujeres? Veremos, eso surgiría de algún tipo de pericia que se pueda realizar con respecto al arma y con respecto a algún tipo de munición que pueda haber sido recuperada o de vaina. Hay que ver si a simple vista no se puede establecer. Pero bueno, veremos si técnicamente lo podemos hacer, lo vamos a hacer y cualquier otro dato o pericia que nos pida la Fiscalía también. ¿Estos allanamientos, los últimos fueron en la misma zona donde se hicieron los primeros, que se había secuestrado un equino también, digamos en las mismas inmediaciones o en otra zona diferente de la ciudad? No, no, el mismo lugar, el barrio José Hernández, esto es inmediaciones de Yuquerí, Yuquerí entre Las Heras y San Lorenzo, en el mismo lugar. ¿Esta persona que se encuentra alojada, tiene antecedentes, esto se puede establecer o no? Sí, no varía mucho en que tenga o no los antecedentes. ¿Es conocido por personal policial? Sí, es conocido y hemos tenido algunas otras causas donde también lo hemos tenido sospechado. Después de ahí veremos cuál es la situación procesal y si tiene algún tipo de condena, ahí tendrá su antecedente. Por último, comisario, hoy teniendo en cuenta que en el hecho de agosto habría actuado con otra persona, ¿estaría identificada esa otra persona que sería coautora del hecho? Sí, estamos orientados con respecto a la otra persona, no lo tenemos esclarecido todavía, por eso tampoco se lo hemos acercado a la fiscalía. Lo vamos a seguir trabajando con el personal de la división de investigaciones y la división criminalística también que aporta muchos datos técnicos, así que estamos encaminados en tratar de también identificarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía. Gracias.